Muy buenas a todos, vamos a comenzar una serie de Minecraft que se va a llamar Aprendiendo a Sobrevivir y este es el capítulo número 1, Mi Casa Nueva. Vamos a verles algunos consejos porque no sé muy bien cómo jugar y vamos a ir aprendiendo. Oh, ¿dónde estoy? Es noche. Y es que la verdad, no sé de qué va esto, pero... Oh, escucho ruidos. Necesito sobrevivir. Ojalá pasara la noche, ya fue a tres días. Necesito ayuda. Pase la noche para poder salir. Escuchan ruidos. Y no sé qué hacer. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No vaya a pasar eso que se escuche Que se haga de día Que podrá hacer por lo menos así No tengo nada Que debo de obtener para construir cosas Que es recomendable Es una barricada para que no pasen los mosquitos Así se ve mejor No, efectos eh, descubrí algo F5 y cambia la cámara Yo soy el moradito F5 y cambia la cámara me ocurre, se les agradecería mucho que se haga de Dingo y voy a explorar ah ya se ve el amanecer voy a construir una casa solamente que salga de Dingo pequeñita, así nada más de reservas para estar protegido, amanecer ve, amanecer que hermoso amanecer oh ya siii señor sol sal sal vamos a una minicueva me lleva cerca otra vez a mi barricada muy bien creo que ya es de mañana vamos a ir a explorar y si se puede a conseguir una pequeña casa para estar protegidos que es esto ay 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 no quiero caer caña de azúcar ay se cae el amane ay corre 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 ay uy uy ay 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 no se se escucha eso un mano de todo esto creo que necesito otra vez ese cosa ayy... corre 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 Un pollo Otro pollo Hola señor pollo Ay me estoy muriendo Me estoy muriendo Señor pollo necesito de su carne Por acá pollo 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 Se fue Se fue se fue se fue Esta es una pollo Esta no dio comida Le dimos un masaje a cambio de comida Pollo 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 Comida comida Como se cambia A comer Comida comida de pollo Que esta Creo que se tiene que agarrar madera Agarramos madera entonces Mucha madera para comenzar Y nuestra casa va a ser muy pequeña al principio Ya que necesita mucha madera construir una casa Ella no llega Ella no llega Ella no llega Parece que Ya que tienes la madera Necesitas Procesarla Como se llama Me dijo Al principio En elaboración Ahí luego es donde su tierra Aquí Y Hablan tablones creo Tablones de madera de selva Esta puede ser toda Y vamos a construir una mini casa Y vamos a construir una mini casa Ahí me perdí Cerca de la playa Donde estaba Donde estaba Donde Donde estaba Aquí estaba Vamos a deshacer esta Y vamos a entrar para acá Se cayó No, ya no tengo bloques Ah, pero de tierra En fin, ese árbol lo dejamos Ahorita bonito Muy bonito Vamos a entrar para acá Vamos a entrar para acá Ahí también ya vamos a entrar para acá Si Vamos a entrar Vamos Vamos, Vamos, Vamos Vamos Vamos, vamos Tenemos que apresurarnos antes de que se haga noche otra vez porque escuchan cosas y eso no es bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mucho, mucho era para tu primera casa. O sea, agarro toda, 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 toda esta madera, toda, toda, toda. Toda, aunque sea que sea mucha, mucha, pero necesitamos madera. Y no va a quedar incompleta la casa nuevamente. Y la verdad no sé que horas serán. Y la verdad no sé que horas serán. Medio día. Menos de mediodía. Vamos a apresurarnos. Que la noche, la noche es muy oscura. Vamos a apresurarnos. Ya casi faltan pocos bloques. No, 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 no. ¡Está oscureciendo! ¡Está oscureciendo! ¡No, no, no! ¡Ya veo las estrellas! ¡Y un ruido! ¡Ah! ¡Ya se ve la luna! Vuelvo a decir si alguien me puede decir cómo correr ¡Ey! Aunque sea así, aunque sea así, aunque sea así Aunque sea así, porque ya no tengo tiempo rapidito, rapidito, pues, porque no me van a alcanzar Y... ¡44! Muy bien ¡Uy! ¡Venme acá! Y... saltamos ¡Aca! 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 nos va a caer algo por arriba, voy a ponerle techo un techo por lo mientras, es el día de hoy no cancio vamos a quitar esto vamos a quitar este y vamos a quitar ay no llego listo y ya tenemos los bloques y los vamos a poner vamos a poner aquí, aquí, aquí y tenemos otra casa y bueno este es el primer capítulo, hasta acá vamos a dejar el capítulo mi primera casa sobreviviendo la noche si les gustó denle like, suscríbanse denme consejos para poder seguir con la serie crear cosas cómo se corre y nos vemos en el capítulo número 2 y nos vemos en el capítulo número 2 y nos vemos en el capítulo número 2 y nos vemos en el capítulo número 2